El combate no me asusta El cuerpo obediente y el poder de la mente Para vencer, muy valiente debo ser Superando mis limitaciones voy dispuesto a enfrentar La maldad que hay en el mundo Puro combate debo librar Un luchador soy Si es mi destino acepto Llevo el coraje dentro de mi pecho Voy hacia la cima Y esta es mi suerte Al encuentro voy de los más fuertes Voy hacia la cima Y esta es mi suerte Al encuentro voy de los más fuertes Street Fighter 2